Mi nombre es Bruno Rodríguez, soy militante ambiental en Jóvenes por el Clima Argentina y vivo en Cava. Me sumé a la campaña porque creo que es imprescindible brindar discusiones acerca de la construcción de masculinidades y su rol en la perpetuación de la violencia de género en nuestra sociedad. Y me parece que como jóvenes tenemos un rol muy importante para deconstruir el sentido común sobre lo que es ser un varón y empezar a construir alternativas que nos ofrezcan una cultura sin violencia de género. Creo que la juventud es un sujeto de transformación natural y cobra una relevancia muy importante su rol en la lucha por reconocer la existencia de la violencia de género y su relación intrínseca con las masculinidades. Por lo tanto, los varones jóvenes ahí, en ese sentido, también tenemos un mega rol para batallar contra ese sentido común que nos hace ser violentos y poder ofrecer otras realidades. Hay una interrelación muy notable entre los paradigmas de cuidado y las luchas por la preservación ambiental o la lucha contra la crisis climática y ecológica. Porque la relación social que tenemos con la naturaleza muchas veces se basa en el extractivismo, en la violencia que se perpetúa contra la tierra. Pero eso se manifiesta porque también nuestras relaciones sociales entre personas son así. Por lo tanto, creo que desde la cultura hay una relación que no se puede negar.